Una de la mañana con 10 horas pasadas, junto a Agustín Ollarsun Velázquez, Paranormal Austral. Qué gusto verte, Agustín. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Gonzalo? ¿Me escuchas bien? Perfecto. 10 puntos. Ah, excelente. ¿Cómo va todo, Agustín? ¿Cómo está el tiempo ya por el sure? Bien. Hay calor todavía, se nota que es verano. Qué rico. Sí, pero ya parece que va a empezar a llover otra vez, pero no. Oh, sí. Pero por lo menos, qué rico disfrutar de ir de Puerto Montt, por ejemplo, ahí a Puerto Varas, al lago Yanquí, güey. Qué maravilla. O a la playa Piyuco, ahí en Puerto Montt. No, qué maravilla. Tantos años que no vamos para allá. Claro, todo más cerca acá. Sí. Oye, Agustín, bueno, cuéntanos, bueno, antes que nos cuentes de lo que vamos a hablar hoy, la invitación para que nuestros autores participen, comenten, sugieran, opinen, a través de nuestro WhatsApp, Vivo Vivo, que es el más 5699-200-7888. Para que podamos también comentar el tema que nos trae hoy, Agustín. Cuéntanos. Exacto, Gonzalo, pero antes, mis felicitaciones siempre hay con la cortina musical oportuna, antes de la tema. ¿Cuál es? Ah, sí, pues la chuntó nuestro querido Joaco, pues. Sí, pues siempre, bien ahí. Sí, pues. Oye, ahí con Men in Black, porque algo relacionado vamos a conversar hoy a propósito de, querido Agustín. Claro, de hecho, sí, pues uno lo podría relacionar directamente con los peres de los hombres de negro, pero sí me voy a revolucionar con él porque, bueno, porque tenemos que... O sea, tengo el retorno, eso se puede arreglar. Se te rebota el retorno. Vamos a solucionarlo de inmediato. ¿Se te arregla yo, no? Me confundo un poco. Te confundo un poco. No, estoy, me devuelve. Tenemos... Espera un poquito. Espera un poquito. Vamos a ver si te lo puedo... Sí, sí, no hay problema. Puse que te pasa. Te lo puedo arreglar de inmediato, querido Agustín. Pero, y si no, y si no, conéctate por la otra vía, no hay ningún problema. Podemos hacerlo también por la... No, sí, está bien. Para ver si podemos solucionarlo porque, fíjate que aquí estoy haciendo la configuración para ver si podemos solucionarte aquello. Oye, Agustín, bueno, hoy día, ¿de las apariciones de los Mothman, algo así, por el estilo? Mothman, el hombre polilla, no es que... No es que sean varios, sino que se supone que es uno. Sin embargo, la parte que existe en esta historia, en esta leyenda urbana, mito urbano, por decirlo, es que no tiene una forma de ingeniería, ¿verdad? Porque tú hablas como el hombre polilla, ¿qué te imaginas tú que sería un hombre polilla? Un hombre que tiene alas y se come la ropa. Ya, sí. Yo creo que por ahí va, ¿cierto? Sí, tiene alas, es una polilla de alas, pero fíjate que las descripciones que hay al respecto, las imágenes, entre comillas imágenes, ya porque no sabemos de qué son las fotografías que hay en realidad, pero ninguna calza con otra, en algunas, no sé, parece un pájaro, en otras parece un insecto gigante, en otras parece ni lo uno ni lo otro, en otras parece un ser humanoide. Es muy bien, ya, ahí cuando puedas colocar las imágenes para ir explicando también más o menos por qué estamos hablando de esto, ya, porque no es que sea azaroso que nos pusimos a hablar del hombre polilla y ya, sino que la semana pasada, el viernes, comenzó a esconderse algo bastante curioso, no sé si fue el viernes o el viernes, fue la semana pasada. ¿Ya? Ya, que Portemujo supuestamente se avistó al hombre polilla. Pero, sí, es raro, pero no hay una evidencia, sino que hay testimonios de gente que dice que parece que lo vio porque se escuchó, lo sintió, cuando vio por la carretera, algo raro le pasó, ya. Pero las descripciones generalmente, ahí estamos viendo la noticia. La presencia del hombre polilla en Tolteo desata el misterio. ¿Será un mal presaje? Mira. Y eso es precisamente lo que genera un poco de ruido, de bulla, con respecto a este tema. Oye, disculpa, Agustín. La presencia del hombre polilla, no sé, ¿sí? Sí, disculpa, antes que sigas con el desarrollo del tema. Cuando yo vi esta nota en Internet hace unos días, juraba que era una especie de estatua. La vi muy a la pasada, debo reconocerlo, no le presté mayor atención o no me interioricé más en la noticia. Pero yo juraba que era algo así como una figura, una espinja, algo por el estilo que había en algún lugar del país. Pero nunca me imaginé que era precisamente una figura casi al nivel del chupacabra. Claro. De hecho, se supone que es un ser criptozoológico. Entonces, estos animales que no son animales, son criaturas fantásticas, etc. Pero la imagen ahí que apareció, obviamente, era una recreación comutarizada que... Aparece en una de las imágenes que envié precisamente, ya. Ya, pero como te digo, no hay una descripción que sea cabal o que uno diga, ah, esto es un hombre polilla. No, no existe, ya. No está de ese modo, no es que uno lo pueda... Es como el chupacabra, como decías tú, ya. Lo escriben de una forma, otros lo escriben de otra, etc. Ya, pero se dice que en ciertas partes de acá del sur parece que se ha visto. ¿Y por qué es curioso o por qué llama la atención que se vea? Bueno, primeramente, esta historia, este asimito urbano, nace en Estados Unidos, en Point Pleasant, por allá por el 1966. Ya. Precisamente esa figura que está conociendo, esa estatua, está en Point Pleasant, en Estados Unidos, ¿ya? Porque ahí surge la historia del hombre polilla. Y el pueblo, en vez de asustarse, comienza a creer, crea esta estatua y la colocan en la plaza del hombre polilla. Y está ahí, tú te puedes ir a tomar fotos, vamos a ver otras imágenes más adelante. De que los turistas se pueden ir a tomar fotografías con... ¿Qué pasa con este ser? Ahí vemos otra descripción. Parece un hombre, o parece un ser humano con alas y los ojos rojos muy brillantes. Esas son las características generales. Parece un hombre que tiene alas y los ojos rojos muy fuertes. Bien tenebrosa la figura, bien tenebrosa, da como sustito. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que aparece, o supuestamente que ha aparecido el hombre polilla, la gente lo ha visto, ha sucedido o ha ocurrido una catástrofe, o ha ocurrido algo muy malo, en un punto determinado, o en la ciudad, o para la humanidad, se dice. Al punto de que, veamos la imagen anteriormente, se dice que durante el atentado a las Torres Gemelas se vio un hombre polilla, en el que había una imagen, sobrevolando el área. Es decir, donde hay tragedias, donde ocurren cosas malas, se supone que aparece este ser como una forma de presagiar que va a ocurrir algo. Y generalmente es malo. Pero volvemos al punto, al inicio. En Tom Pleasant, en 1966, aparece este ser, ¿cierto? Persigue a unas personas en automóvil, por ahí vamos a ver una recreación, el video que está ahí que no tiene audio, es la recreación solamente. Sí. Los persigue durante varios kilómetros, volando muy cerca del vehículo, y a los días siguientes, ahí está moviendo el video, que es una recreación que hace History, de este caso, que es su channel. ¿Qué pasa? Que este ser los persigue, a los días siguientes, otra persona dice que lo ve, también lo describe tal cual, como lo vieron las personas. Una tercera persona lo ve nuevamente y da testimonio al respecto. Que un año después, ya tampoco es que haya pasado de un mes a otro, sino que al año siguiente, el puente de la ciudad se derrumba y fallecen 38 personas. Se dice que, al número cual yo se lo había visto, precisamente en el puente, unos días antes de que éste se derrumbara. Entonces, desde ahí nace la historia, nace el mito de que este ser aparecería para predecir o presagiar tragedias o cosas que serían bastante malas para la comunidad. O sea, su presencia se asocia de inmediato a alguna tragedia, alguna calamidad. Exacto. Su aparición, Mánchez. Cada vez que se le ha visto, supuestamente, su aparición, se señala que algo va a ocurrir y que hay que estar preparado. Por eso, ese algo puede ocurrir en un año o en un mes, en un par de días. Tampoco es que va a aparecer y, según lo que conto las historias, va a pasar inmediatamente algo. Claro. Oye, a todo esto, Agustín, te hago la consulta. ¿Se te solucionó el tema del rebote? No. ¿No? ¡Cucha, la lecera! No, me sigo escuchando. Sé que estoy haciendo todos los movimientos habidos para solucionarte el tema. A ver si logro también hacerte otro envío por aquí. Oye, Agustín, querido... No, no, no te preocupes. No, bueno, estamos haciendo lo posible, estamos trabajando para usted. Recuerdo a nuestros auditores que nos pueden ver todo lo que estamos relatando también a través de la radio. Lo pueden ver en nuestro sitio de Facebook, TV Vio Vio. Por esta jornada vamos a funcionar así. Lamentablemente, hemos tenido una incidencia no menor con el canal 26.1 y el sitio Vio Vio TV. Cuando vuelva les vamos a avisar, pero por ahora nos ven en TV Vio Vio en Facebook. Ahí nos pueden ver. Y si quieren, nos mandan un WhatsApp y yo les mando el link directo para que lo puedan ver también. Agustín, micrófono suyo. Continuamos entonces. Eso es lo que se ha reportado cada vez que ha aparecido, por ejemplo... Por dar ejemplos que digas. Respecto de las veces que ha aparecido este supuesto ser, como te digo, no es 100% fiable o viable que realmente exista. Pero es raro, sí, que haya gente o hayan varias personas, no solamente en Estados Unidos, que describan la presencia de este ser y que casualmente se cruza con algún evento trágico que ha ocurrido o acontece precisamente en ese lugar. Point Pleasant, como te digo, se derrumbó el puente, pero pasó todo, que pasaron años completos, pero el puente se derrumbó y fallecieron 40 personas. Como te digo también, durante el atentado de Torre Melas, allí afirma haber visto a este ser sobrevolando las torres. Por ahí había una fotografía y también es muy raro. Ahora uno puede decir que puede ser un montaje, que puede ser precisamente en que la gente está inventando historias o que confunde ciertas cosas y finalmente termina inventando este tipo de cosas. Porque, como te digo, ahí está la fotografía. Esa es la foto. Claro, si tú te fijas, la fotografía va buena. Cuando algo es demasiado bueno, hay que entrar a dudar inmediatamente. Claro. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención este tipo de presencias, de apariciones, dado que, claro, nosotros lo denominamos como el hombre polilla, le damos esa connotación también a propósito de las características físicas que tendría esta presencia. Pero fíjate, Agustín, que comúnmente, yo no sé si es particular de Chile, pero comúnmente, en otros casos que hemos conocido, no tan solo en nuestro país, siempre se caracterizan, o es muy común, que se presente un cuerpo quizás medio humano, pero siempre con alas. Es muy llamativo eso. O con algo semejante o similar a alas, como puede ser, por ejemplo, el tema similar a un murciélago, por ejemplo. Entonces, claramente, ahí no sé si hay alguna característica que responda, o alguna razón que responda a esa similitud o semejanza que se presenta siempre. Bueno, al respecto, ya dejando de lado que esto existe realmente, porque, como te digo, no sabemos si existe o no realmente, estamos suponiendo, pero suponiendo que existe, porque la gente en sí sí ha visto, sí ha tenido encuentros con algo, pero no podemos afirmar que sea, todo más adelante vamos a explicar por qué hablamos de que ha tenido encuentros con algo. Pero, desde un punto de vista mucho más racional, los expertos en el tema han señalado que probablemente la gente tiende a confundir a las de gran envergadura con personas, que obviamente durante la noche tú no sueles ver pájaros volando, es muy raro ver un pájaro volando durante la noche. Exacto. Entonces, no sé, podría estar desorientado, podría no ser de ahí, y verlo de noche obviamente te va a parecer muy raro, la vegetación, o vas a malinterpretar la forma que tiene, porque no sabes qué es lo que estás viendo. O sea, imagínate tú, tocarte con un ave de gran envergadura a mitad de la noche, en la carretera, obviamente te va a parecer raro. Y más que raro, salgo corriendo también. Y debe ser bastante impactante. La primera opción, más encima. Más encima. Oye, Agustín, dame 30 segundos, por favor, porque varios autores, quiero hacer una pausa con una información del minuto, varios autores nos reportaron sobre un movimiento telúrico que se percibió en la región de Antofagasta, al interior, en la zona de la provincia de El Loa. Y claro, a la una de la mañana con 13 minutos, acá está la información preliminar de sismología, 4.3, la magnitud de este sismo con epicentro, a 10 kilómetros al sur de Sierra Gorda. Por eso que también muchos reportes nos llegaron desde, por ejemplo, Calama, a través del WhatsApp de Bio Bio, más 5699-207888. Preliminar, insisto, y reitero, 4.3, la magnitud de este sismo registrado a la una de la mañana con 13 minutos. Seguimos contigo, Agustín. Querido, muchas gracias por darme esa pausa. Sí, no hay problema. Continuemos, entonces. Continuemos. Ahora, digo, esa sería la explicación personal, así que te vas a encontrar con un pájaro que haya estado desorientado a esa hora de la noche como para que tú digas, ah, a mí no me encontré con un monstruo. Sería como la explicación lógica. Ahora, ¿qué tipo de ave nocturna de gran tamaño te puedes encontrar a esa hora? Eso ya entra a generar otro problema, otra duda. ¿Ya? Porque generalmente también, como dices tú, a todos estos seres críptidos, o se les da alas, o se les da forma de seres humanos, generalmente son humanoides o tienen alas, como en ese estudio. De ahí no van a hacer otra forma. Es muy raro hablar de otro tipo de forma en estos seres críptidos. Y ahora, ¿por qué decía que la gente se ha tenido encuentros? No podemos afirmar que sí sean seres críptidos con lo que la gente se ha encontrado alguna vez, pero sí ha visto cosas, se ha encontrado, se ha tocado con cosas que no se puede explicar. Por ejemplo, en estas mismas zonas del sur, ahí por ahí, por Temuco, estuve leyendo testimonios de gente que decía que durante la noche iban manejando por la carretera tranquilamente, chocaban con algo. O a mitad del camino, algo se les atravesaba, pasaba corriendo. Y parecía que tenía alas y parecía que era una persona. Y no es un testimonio, son varios de personas que han señalado eso, gente que en la zona ha entrevistado a lugareños, les ha preguntado si han tenido encuentros de este tipo, y han señalado que sí, que durante las noches han visto cosas extrañas cuando han manejado, han visto, no sé, aves de tamaño irregular persiguiendo a ellos. Entonces, por eso digo, no podemos señalar, no podemos decir que sí, son seres, son monstruos, son palabras más coloquiales, pero si hay algo que no pertenece a esta fauna que está metido ahí. Así como cuando empezó con lo del chupacabras, que supuestamente venía, tenía ciertas formas, atacó a algunas personas, que era lo más extraño todavía, ya pasando a otros centristos, que hay gente que sí tiene lesiones o que sí, no sé, tiene arañazos, o fue mordido por algo y no saben qué es, porque no era un perro, no era, no sé, Puma, por darte un ejemplo, no era nada de eso, lo cual lo hace mucho más, pero... Vuelvo a hacer el parangón y la comparación, Agustín, con el chupacabra, porque en este caso, a diferencia de ese, aquí se ha visto o se ha presentado, conmigamos que el chupacabra jamás se dejó ver, solamente se veían los efectos que dejaba a su paso, la muerte de animales, en fin, y muchas veces también se trató de hacer una especie de retrato hablado o algo por el estilo, pero, en fin, todo en base a locuraciones, porque finalmente nunca se vio, a diferencia de este que sí, claramente se ha presentado y por eso también es más fácil caracterizarlo. Claro, ahora, ¿por qué hombre polilla? Porque en realidad no es que sea una polilla humana, gigante, ni siquiera es una polilla, tú ves la estatua y parece cualquier cosa menos una polilla, salvo por las alas que tiene y tal vez por el hábito nocturno podríamos denominar que es una polilla, pero fuera de eso podría ser cualquier cosa, tú podrías haberle puesto un hombre pájaro un hombre, no sé, un hombre sorsal y va a ser lo mismo. Hombre te tué. Pero, claro, como tiene el hábito nocturno, claro, de hecho, si tú te fijas un poco o pones atención a la imagen es similar a lo que nosotros podríamos clasificar acá como un tué tué, como dijiste tú bien, porque parece que no tiene cabeza sino que las alas nacen de la cabeza. Exacto. Y por ahí también vamos configurando la misma historia, el mismo mito que nosotros tenemos acá. Para nuestros auditores que nos están viendo a través de Facebook, para hacerle un símil, para que puedan asociar, una de las figuras es muy parecida al personaje este de las películas de Predador, para hacer una idea, una de las figuras que se le representaba. Ahora, la que estamos viendo ahora, por ejemplo, claramente es igual a una polilla, hasta, no, llega a dar un poco de cierto rechazo verlo. Mira este. lo que sea, por favor. Y este, como te digo, es el que está en la plaza de Point Pleasant en Estados Unidos, tú puedes ir a sacarse una foto, de hecho, hay locales que venden como recuerdos de lumbres polillas, así como... Así como gran atracción turística. Claro, lo vieron, precisamente lo vieron como una atracción turística, más que asustarse de volverse loco, no una atracción turística. Le vieron el lado lucrativo a esto del lumbres polillas, tienen esa estatua ahí, y la gente va, se saca fotos, y el lugar es conocido ahora, por eso. Pero, como te decía al principio, esta historia, en sus inicios, es de ese lugar solamente. No es que en Estados Unidos haya existido avistamientos a nivel nacional, no, sino que era en ese lugar específico. Después, se registraron algunos avistamientos en Inglaterra, acá en Chile, en Rusia, se dice que, de hecho, el día de la explosión de la planta nuclear en Chernobyl, se le vio a este ser sobrevolando el área. Ahora, obviamente, no hay fotografías ni videos de nada, pero si hay gente que afirmó haber visto un extraño ser sobrevolando la planta nuclear antes de que este sea la explosión. La gente, obviamente, no le tomó atención en su minuto porque puede haber sido cualquier cosa, pero después, cuando ya esta historia se comienza a multiplicar, la gente comienza a tomarle la importancia y lo comienza a asociar a eso. Ahora, lo que se haya visto acá, no podemos decir si es un nuevo nombre bolilla. La gente afirma que ha visto cosas extrañas en la carretera o que han tenido accidentes donde han atropellado algo, pero al bajarse a ver qué es, no han encontrado nada, lo cual también es extraño porque días de noche es un golpe menos fuerte y no es como para salir arrojando. Claro. Oye, pero me llama la atención que uno de nuestros autores, Esteban, y además el Juaco Hernández acá en la mesa de sonido, me hacen el alcance. Hablamos del hombre bolilla, tembló en calama. Es como chula, pero mal que no se me cayó una cámara acá en el estudio para Agustín, como la otra vez con los duendes, ¿te acuerdas? Bueno, se rato que no temblaba a esta obra. Sí, pues. Parece. Parece. Golpeamos madera, por favor, porque todavía queda. No, a ti todavía te queda jornada. Sí, sí, golpeamos harta madera. Ánimo nomás. Oye, llegando ya al meollo del asunto, no podemos afirmar que esto en realidad sí existe. Alguien por allá por 1966 vio algo, algo los persiguió en la carretera, no saben qué cosa era. Y la decepción quedó era como que era una polilla gigante que los siguió, pero, ah, mira, lo más raro es que ni siquiera mueve las alas, sino que planea como si fuese un avión. Con las descripciones, ni siquiera mueve las alas, es como que vuela como que estuviese planeando. Con alas delta, como... Muchas descripciones, claro. Mira. Hablan de eso precisamente, que no mueve las alas, sino que simplemente planea, se eleva y planea. Y eso es todo el movimiento que hace, lo cual es mucho más raro, mucho más extraño ahora. O sea, eso sería bastante diferente a lo que comúnmente hace una polilla. la polilla aletea y aletea bastantes veces por minuto, casi, ni se le den las alitas cuando aletea. Claro, entonces, eso también hace la diferencia, ya. Porque hay, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, precisamente, sí se van a morir, se desplaza solamente. A ver, espera un poquito. No mueve las alas, no hay un movimiento que tú puedas decir, sí, realmente parece un avión, no, simplemente está planeando, es decir, moviliza, sí, puede alcanzar grandes velocidades, según lo que se contaba esa vez, con lo que contó los primeros testigos, en hablar sobre este ser, este supuesto ser, ya. convencamos que esto es parte de una leyenda urbana, algo que se masificó, después, la gente alrededor del mundo comenzó a decir que parece que también lo había visto. Ahora acá, ya empezando el año, empezando con algo bien fuerte, se dice que acá parece que se ha visto, pero no podemos asegurar que sea. Y cada vez que se ha visto, según cuentan las historias de los reportes, ocurre algo, trágico generalmente. Sí, comúnmente. Oye, qué increíble, porque, ¿cuánto hemos revisado alguna vez contigo, Agustín, del tiempo que hemos estado en contacto? Y bueno, desde antes con el Mauri, desde que comenzó tu participación, ¿alguno de estos personajes que esté asociado a algo positivo? Yo creo que son excepciones, contadas con los dedos de las manos. Espera, Gonzalo, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. Ah, creo que hubo un lapso de como 10 segundos que se congeló todo, entonces... Ah, ¿sí? Bueno, hoy estamos, pero... El hombre volía, haciendo las suyas, Agustín. El hombre volía haciendo las suyas. Decías tú, ¿hay algún ser de estos que se asocia con algo bueno? Claro, porque comúnmente siempre revisamos, cuando hacemos esta revisión de este tipo de personajes, son pocos los que se asocian a algo positivo. La mayoría siempre vienen asociados o se les asocia a algo negativo, como por ejemplo el hombre volía que viene asociada a las desgracias, y hemos revisado tanto, incluso los duendes, porque muchas veces también hacen maldad no de travieso. Claro. Ahora, pensar que haya un ser, a ver, que sea bueno, generalmente se habla de seres que atraen la mala suerte o seres que en realidad simplemente existen y no son ni buenos ni malos. Pero que yo recuerde ahora en este minuto algún ser que dé buena suerte que tú lo puedas ver, no. No. No, no. No existiría algo así como que vea, no sé, que vea un camagüeto y me va a dar suerte. No. No pasa generalmente. No, claro. Aunque convengamos también que la mayoría de estas historias de leyendas urbanas o mitos o mitologías que se masifican generalmente tienden a resaltar aspectos negativos porque la idea de esto es dejar una enseñanza finalmente. Claro. Entonces es mucho más fácil contar una historia donde sucede algo porque obro mal o porque hay un ser que me va a traer la mala suerte. Entonces yo me resguardo de ello. Pero que existan historias que sean al revés, generalmente hay muy pocas o no hay. Y en este minuto que yo recuerdo te mentiría si te dijera un nombre pero no recuerdo. Sí. Oye, mira, un auditor nos escribe, ¿ah? Una vez con mi padre en Pichidangue pescando a las 2 de la mañana vimos un animal demasiado grande y casi como una ballena se iluminaba todo el entorno nos devolvimos de inmediato solo por el miedo que nos produjo. Yo creo que una reacción muy similar es la que te puede producir este famoso hombre de pulilla porque aparte lo feo impactante debe ser además de lo feo la impresión. Sí, o sea, mira, yo creo que encontrarte con cualquier cosa a mitad de la noche que tú no sepas que va a producir inmediatamente en ti rechazo o temor aunque puede ser cualquier cosa que durante el día no te va a asustar pero la noche se incrementa porque no sabemos qué es. Ahora lo que señala acá es que era algo tan grande como una ballena y que se iluminaba es raro porque no hay ningún animal que pueda hacer eso o que sepamos nosotros que existen animales que tienen esas capacidades esas cualidades. Claro. Hay que señalar también, eso sí, que todos los años se descubren nuevas especies y que lo más raro es que hay especies que por ejemplo ciertas tribus o ciertos pueblos alrededor del mundo hablan sobre un animal X que vive en tal parte pero que nadie ha visto pero ellos están seguros de que ese animal existe antiguamente claro uno lo podía tomar como que es parte de su mitología de su folclor pero si tú empiezas a buscar puedes llegar a encontrar con que realmente si existen ciertos animales que en algunas partes del mundo se piensa que son parte del folclor por dar un ejemplo hay un animal que se llama okapi que vive en África en la selva más frondosa más oculta vive ese ser algunas tribus hablaban de lo capi pero nadie lo había visto nunca sucede que unos exploradores ingleses decidieron adentrarse en las selvas frondosas y oh sorpresa se encontraron con este ser que es como una mezcla entre jirafa cebra y burro es un animal muy raro ya es un pariente muy lejano de la jirafa de hecho podríamos decir que es como un ancestro de la jirafa pero que existe pero que está tan oculto que nadie lo ve que es lo que pasa entonces que nosotros hay especies que no conocemos y que probablemente no vamos a llegar a conocer porque se puedan se resguardan muy bien de nosotros se ocultan o salen durante la noche cuando nosotros no podemos estar ahí o no nos vemos es altamente probable que alguna de estas especies las estemos confundiendo con seres críptidos que son los que reciben estos seres fantásticos y estamos inventando al hombre bonita estamos inventando chupacabras estamos inventando los comaguetos porque no los hemos visto nunca durante 10 no sabemos que son pero les damos ciertas cualidades ciertas características que a la vez también nos hacen sentir más tranquilos o sea ¿qué te deja más tranquilo a ti? ¿que hay un pájaro gigante dando vueltas afuera? yo no sé o que hay un hombre polilla que se aparece ¿qué es menos terrible para ti? que eso el pájaro dando vueltas ahora me dejó pensando esta mezcla de de jirafa cebra y burro me imagino que lo más largo que tiene el cuello por la jirafa ¿no? no es bastante pequeño ah mira no sé si burro pero si es como una cebra entre una cebra y una jirafa ah búscalo okapi okapi espérame déjame buscarlo okapi okapi ahí está claro ya es como una jirafa pero entre una cebra y una jirafa cara de burro patas de cebra no cuerpo de burro guata de burro patas de cebra pero cara de jirafa ahí está pero no tiene el cuello largo como una jirafa no se ve por por encima es un animal muy raro si bien feo te diré y bueno se decía no que va a existir no sé no es imposible que un animal así existe si ya ya está si existe el okapi entonces hay muchos muchos seres que nosotros no conocemos no tenemos idea que existen y probablemente les estamos inventando nombres les estamos dotando de cualidades que no tienen pero que si están ahí estamos exagerando probablemente yo me acuerdo que antes se hablaba de chupacabras claro mataba a las gallinas las sacaba al centro y después se descubrió que había un animalito que se llamaba visón que es un hurón en realidad un hurón en estado salvaje que tenía o así estas cosas porque se metían los gallineros yo me acuerdo que a mi abuelita el verano era típico que llegaba este bicho el hurón o sea el visón se metía al gallinero mataba a las gallinas le chupaba a la sangre porque tenía esas características o sea igual que imagínate cuando era chico tenía 7 o 8 años yo pensaba que era chupacabras y me daba pánico la noche porque pensaba que llegaba chupacabras hasta que un día los perros de mi abuelita cazaron a este animal y ahí mi abuelita nos mostró qué bicho era y supimos que era realmente que no era chupacabras pero te das cuenta claro uno como no sabe comienza a inventarle una historia comienza a darle cualidades porque encuentras cosas diferentes exacto y prefieres inventarle una historia inventar tu nombre una imagen ficticia para quedar mucho más tranquilo por eso te decía exactamente para la gente para la gente a veces es mejor inventarle una historia un nombre que es el hombre polilla a decir que es una especie que yo no conozco que está ahí y que como yo no sé qué es me va a generar ansias me voy a sentir tranquilo porque no sé qué es le invento un nombre y ya me quedo tranquilo porque ah es un hombre polilla porque ya sé que existe eso le pongo ese nombre le doy esas características es lo más fácil me hago una imagen y me siento más tranquilo exacto es lo más fácil Agustero y Arzón Velásquez ¿dónde te ubicamos en las redes sociales en los canales de YouTube y hay demás? en todas mis redes sociales como Paranormal Austral Instagram, Facebook en YouTube también como Paranormal Austral y Spotify como Hechos Paranormales para escuchar los programas después posteriormente si obviamente no están hasta ahora escuchando pero lo quieren escuchar después o lo quieren volver a escuchar ahí están discutiendo como Hechos Paranormales claro que sí Agustín querido te mandamos un tremendo abrazo a la distancia que tengas un excelente fin de semana y nos reencontramos si Dios así lo quiere la próxima semana el día jueves nos encontramos entonces la próxima semana un saludo un abrazo un saludo para todos los que están escuchando hasta ahora que están ahí en VioBTV un abrazo un abrazo chau chau Agustino y Arzón Paranormal Austral en VioBio la radio